Muy buenas tardes, los saluda nuevamente Arnoldo André, y no coministro de Relaciones Exteriores, para reportar sobre las actividades de hoy martes en el seno de las Naciones Unidas, donde hemos continuado con nuestro intenso trabajo junto al equipo que me acompaña. Iniciamos con una reunión con el Fondo Besos y Piu en relación al financiamiento de la iniciativa de CEMAR, que es el gran área de protección que Costa Rica ha elaborado junto a Panamá, Colombia y Ecuador, amarrando con las islas de Galápagos, Coiba, Malpelo y la isla de Coco. Seguimos atendiendo la ceremonia de apertura del debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas con la intervención del secretario general, don Antonio Guterres, donde hizo una exposición sobre la situación mundial que se vive actualmente, las inequidades en las poblaciones y la necesidad de cooperación internacional, sobre todo en ayuda para los países en desarrollo. Continuamos con la Alianza para la Cuenca del Atlántico, una iniciativa lanzada por los Estados Unidos y liderada por el secretario de Estado, Blinken, en la que participamos los países que rodeamos el Océano Atlántico, tanto del lado americano, europeo y africano, incluyendo países amigos como Argentina, Países Bajos, España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Brasil y muchos otros. Para continuar a mediodía con la reunión de ADD o la Alianza para el Desarrollo en Democracia y su vinculación con los Estados Unidos a nivel de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, donde cerramos alianzas de apoyo por parte de Estados Unidos para nuestros países. Continuamos con una reunión entre los países miembros del SICA y los países escandinavos, a saber Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, que están interesados en desarrollar las relaciones con Centroamérica. Para luego pasar a reuniones bilaterales que tuvimos con Jamaica, con Andorra y con Serbia, donde se incrementaron las relaciones bilaterales entre Costa Rica y esos países. Para continuar con la coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas, donde Costa Rica lidera el esfuerzo por alcanzar las metas 30-30 de desarrollo sostenible. La agenda ha sido intensa, ha sido fructífera. Costa Rica sigue posicionándose en la arena internacional como líder en los temas que nos interesan, la protección de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.